Un hombre acusado de violar a su pequeño hijo de tan solo 7 años de edad fue detenido por efectivo de la brigada de letras sexuales de la policía de investigaciones en Talca, acá en la región del Maule. La captura de este imputado de unos 33 años de edad fue concretada por efectivo de esta brigada, concretando una orden manada desde el tribunal de garantía de la capital maulina. De acuerdo a la información policial, la víctima estaba al cuidado del Sename, pero visitó la casa de su progenitor, ubicado en el sector oriente de la capital maulina durante el largo fin de semana, y en este contexto habría sido violado. Sin embargo, el acusado negó tales imputaciones al momento que era conducido por efectivo de la PDI hasta el tribunal de garantía de la ciudad de Talca. ¿El clara inocente? Sí, señor. ¿El clara inocente? Sí. ¿Por qué no ha hecho eso? El niño tenía varias denuncias, aparte, cuando no estaba con nosotros. El niño tenía denuncia allá de la denuncia sexual, pero el niño no estaba con nosotros, no estaba viendo con nosotros. No estaba con nosotros, no estaba en nuestro domicilio porque estaba en el tribunal. Fue la dirección del Servicio Nacional de Menores en AME de la región del Maule quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público maulino. Luego de conocer el testimonio de la propia víctima. Nosotros nos llega la denuncia respecto a una devaluación que habría hecho un niño de una residencia respecto a una posible evitación de derechos graves. ¿La denuncia la hacen ustedes? La denuncia la hace la residencia y ellos aplican el protocolo que está establecido por parte de Sename respecto a situaciones graves de vulneración que puedan vivir los niños, estando con cuidado de un sistema residencial o de un proyecto de protección. ¿Este niño tenía alguna medida de protección? ¿Habían denuncias previas por delitos sexuales? La medida de protección el niño tiene desde hace un tiempo y bueno, todo está informado a tribunales de familia y son ellos los que establecen y en el fondo tienen esta medida de protección que implica la ingresión del chico al sistema residencial. ¿Este sistema implica que el niño visite periódicamente a sus papás en su casa? La medida de protección implica un trabajo con familia para restituir el derecho de los niños para volver a vivir en un sistema residencial. Por lo tanto se habían ponderado los antecedentes respecto a la situación familiar, se había evaluado la familia y nos contamos con indicadores que pudiesen darnos cuenta de alguna problemática mayor que impidiera la salida del niño con la familia en este momento. Como les digo, se estaba trabajando con ellos, había un plan de intervención en relación con el trabajo con la familia. De esta manera el sujeto fue puesto a disposición del juzgado de garantía bajo el delito de violación de menor, en donde el fiscal a cargo del caso se refirió a esta grave investigación. Se trata de un delito de connotación sexual en este caso respecto de un menor de edad, por el cual ha sido formalizado una persona que tenía un vínculo con el mismo. ¿Qué tipo de medida contra se decretó y hay una diligencia también que estaba utilizada en parte de la tribuna? Sí, la fiscalía había consideración de los hechos que se expusieron. Estimó que era pertinente en este caso solicitar la media cautelar personal de la prisión preventiva, la que fue otorgada por el tribunal de acuerdo a los antecedentes y méritos que se expusieron. Y en ese contexto además se solicitó también la autorización para que el imputado pueda obviamente participar de una diligencia a la cual él accedió. Así que en ese sentido, se va a ir adelante, esperamos en los próximos días. El acusado tras su formalización de cargo quedó en prisión preventiva hasta el término de la investigación fijada en cuatro meses.